10 animales adorables que no sabías que existían Número 10. El mono dorado de cara azul. Este precioso y curioso mono habita en unas pocas montañas de China. Su característica más llamativa salta a la vista, tiene la cara azulada y su cuerpo está cubierto de un largo y hermoso pelaje dorado. Este color es bastante raro en los mamíferos. Son de hábitos arborícolas, pero no es raro verlos bajar a tierra, sobre todo a los machos. Se alimentan de hojas, frutas, cortezas de árbol e insectos. Número 9. El canguro de los árboles. Remontándonos a los antepasados de los canguros australianos, nos encontramos con el Dendrolagus, conocidos por la población como canguros que viven en árboles. Los canguros arborícolas son torpes cuando andan por el suelo, ya que tienen que inclinar su cuerpo en gran medida para poder equilibrarse con sus colas grandes. En los árboles son más flexibles y rápidos, pudiendo mover sus patas traseras para subir por las ramas. Número 8. Leopardo de las nieves. El número de leopardos de las nieves que quedan en el mundo es indeterminado, pero se calcula que no supera los 5.000 ejemplares. Este felino propio de ambientes fríos y nevados, es una de las especies que se encuentra en mayor peligro de desaparición en el continente asiático junto al tigre y el oso panda. Se les puede encontrar en las montañas de Afganistán, Pakistán, India, China y Nepal. Número 7. El loris perezoso. El loris perezoso es un género de primates que habita en los bosques del sur y el sudeste asiático, especialmente en la India y Lanka. Engloba ocho especies diferentes, todas ellas caracterizadas por cabeza redonda, hocico plano y crestas agital prolongada. También poseen unas orejas muy pequeñas y unos ojos muy grandes, algo más separados que los de sus parientes los lémures, que les confieren una apariencia muy peculiar. Número 6. Erizo de tierra. El erizo es un pequeño mamífero cubierto de púas que habita en Europa, Asia y África. Existen 16 especies distintas pero en cautividad el más frecuente es el erizo orejudo o bien el erizo pigmeo africano. Son animales nocturnos y se alimentan principalmente de insectos. No son difíciles de mantener y cuidar, pero debemos informarnos porque requieren algunos cuidados especiales por las características físicas que presentan. Número 5. El panda rojo. El panda rojo es eclipsado por el gigante blanco y negro con el que comparte nombre. Suele ser del tamaño del gato doméstico, aunque su cola grande y espesa añade 46 centímetros a su cuerpo. Utiliza su anillada cola como manta para arroparse en las frías cumbres de las montañas. Se encuentra en las montañas de Nepal y del norte de Birmania, así como en las regiones centrales de China. Número 4. El kiwi. Estas simpáticas aves que no vuelan, principalmente porque sus alas no miden más de 3 centímetros, son nativas de Nueva Zelanda. Son pequeños, frágiles y adorables, además parecen un pequeño pompón de plumas. El principal problema que enfrentan son los gatos domésticos que se comen a sus polluelos. Número 3. Turón patinegro. Estos simpáticos mustélidos, una familia de mamíferos a la que también pertenecen las comadrejas, nutrias y hurones, están casi al borde de la extinción. En los años 80 desaparecieron por completo de su hábitat natural, solo quedan ejemplares en cautiverio y se está tratando de reintroducirlos paulatinamente. Número 2. Ilipica. Es un animal adorable del que nadie había oído hablar hasta hace unos días. Mide unos 20 centímetros desde su nariz en forma de botón hasta su peluda cola. Se le conoce con el nombre de conejo mágico y es tan raro que nadie sabía de su existencia. Se cree que solo hay unos mil ejemplares en su hábitat en la montaña de Tian Shan, ubicada en la zona de Xinjiang al noroeste de China, y es uno de los animales más amenazados del mundo. Número 1. El pez globo. Es un pez temido pero a la vez adorable, por su capacidad de hincharse como una pelota en los momentos en los que se siente atacado por algún depredador. Este sistema de defensa se completa con el empleo de una sustancia extremadamente venenosa. Este adorable pez tienen espinas en la piel para evitar ser comido. Un depredador que logra atrapar a un pez globo antes de que se infle, no se sentirá afortunado por mucho tiempo. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y te esperamos en el próximo vídeo. ¡Gracias!